Yo comparo tu color El color de la luna Y mis ojos hirmo el sol El mar es mi blanca espuma Y tu amor en mí es la luz Que hambre en mi vida oscura Yo te doy mil gracias, mi vida Y ahora me siento feliz Con esta mujer tan pura Yo te doy mil gracias más Por haberme hecho encontrar Esa mujer tan pura No te doy mil gracias, mi vida Porque le cantó a los montes Y le cantó a la llanura Por eso es que ya comparo el color Con el color de la luna Una pura, 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 pura Como el alma del mar Pura, pura, pura Como el alma del mar Y directamente Pura, 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 pura Y lo conseguiste mujer con tu cariño y tu perdura Pura, 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 pura Porque tú tienes los aretes Hay que le faltan a la luna Pura, pura, pura Pura eres, pura eres Y en mi corazón tú no puedes Pura, pura, pura Porque tu amor en mí es la luz Que alumbra mi vida oscura Pura, 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 pura Ay, qué contento yo me siento Cuando tú mueves la cintura Pura, pura, pura Pura, pura, pura Pura, pura, pura Pura, pura, pura 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 Pura, pura